Por primera vez en Oaxaca, la ciudadanía de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas podrán postularse como candidatas y candidatos independientes en la elección de diputaciones de mayoría relativa y concejalías municipales, con el respaldo de las asambleas comunitarias y mecanismos democráticos propios. Como Instituto Electoral Local, creamos medidas para garantizar el derecho de las personas indígenas y afromexicanas a participar en el ámbito local por la vía independiente y acceder a cargos públicos de elección popular a través de los instrumentos de postulación dispuestos por los pueblos y las comunidades. Reafirmamos nuestro compromiso de asegurar el acceso a la población indígena y afromexicana a sus derechos políticos electorales en un plano de reconocimiento y respeto a los sistemas de organización comunitaria. De esta manera, contribuimos a revertir los escenarios de desigualdad, discriminación y racismo histórico que enfrentamos en este ámbito. Con estas acciones avanzamos hacia la inclusión de personas indígenas y afromexicanas como tú y como yo en la vida pública y democrática de Oaxaca. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca